Música Para vivir Esta es la esencia de nuestra vida Nuestra misión, nuestra pasión Estamos aquí porque amamos la música Estábamos aquí en Hermes Music y escuché una guitarra maravillosa Y luego me encuentro con alguien que siempre he admirado Que siempre he respetado Y me llega del cielo Enviado mi querido, mi amado Lalo Noriega En señal que te va Vas dejando tu olvido detrás Pero quieres hablarme Yo no sé para qué Si me vas a dejar Tú tenías el amor Y lo fuiste a entregar por ahí Y la muerte que un día Para ti quería Me la das a mí Con la amistad de tantos años Compartiendo la música Que es la vida de nosotros Quiero que le cuentes Yo conozco mucho de tu vida Porque siempre te he admirado Pero quiero que le cuentes a nuestro amigo Donde nace tu pasión por la música Háblanos de tu carrera De tus sueños Bueno, mi pasión por la música Nació desde muy pequeño Porque mi padre fue director de orquesta Mi mamá cantaba Los hermanos de ella tocaban guitarra ¿En dónde? En México, en Tampico En Tampico En Tampico, México Siempre hemos andado ahí Con grupos, con tríos Con rondallas Dentro de la música Y nos ha dado la oportunidad La música de conocer De conocer amigos Conocer Este Buenos ejecutantes de la música Tanto en En la guitarra Como en otros instrumentos Conozco pianistas excelentes Y Casualmente acabo de regresar De Puerto Rico La semana pasada Cuéntamelo de Puerto Rico Muy bien, muy bien Está Está un poco todavía la isla Este Recuperándose Por el Por el tornado Que les agarró ahí El huracán El huracán María Pero Va para adelante Va para adelante Hay muchas cosas buenas Positivas Y sobre todo Dentro de la música Los grupos siguen Trabajando Trabajando ahí mismo Y tratando de levantar Si pueden caer casas Pero nunca se va a caer La música Nos da esa fuerza El puerto pequeño Tiene la música En caldo Nunca se va a caer Ajá Yo me aburrir De que todo lo hicieras Tan perfecto A veces No tengo muchas ganas De hablar Porque a veces La música Habla por nosotros Y ahora estoy con un gran maestro Que admiro mucho Y la verdad lo que quiero Es escuchar Y compartirlo con ustedes Su música Mi amigo Mi hermano La luna Si reaccionabas contra mí Y en cambio tú De dicha y de ternura Me llenabas Me hiciste ver Que tú guardabas dentro Un gran defecto El de quererme Habiendo sido yo Tan cruel contigo Llevabas en el alma El peor castigo De tu único defecto Que soy yo De tu único defecto 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 Gracias.